Música Señores de Gobernadores de Ginecología y también para ver si me ayudan, me colaboran para mi mamá que ya le dio una trombosis y entonces están en una situación prácticamente crítica de que se le tiene medio cuerpo dormido, se le está hinchando los pies y ya llevamos dos meses de que la cita no se le hemos podido sacar con el internista entonces a ver si hoy me hace favor y me colaboran para poder que me la vea ya la especialista porque la droga ya se le terminó, ya de dos meses le enviaron hasta un mes de medicamentos entonces a ver si La cita para un internista para ustedes, ¿dónde se hace? En el Líbano En el Líbano, sí señor Bueno, dice que su mamita está al Líbano, económicamente, ¿qué representa para ustedes? ¿Y el viaje cómo es? Sí señor, estamos económicamente por aquí, estamos bajo recursos porque bien sabe pues ¿Cuánto vale por ejemplo el viaje? El viaje vale, pues ella no se puede no localizarla sola, o sea, transportarla sola, toca acompañamiento Y por poquito se dan unos 60 mil para solo a la ida Imaginen para la vuelta, entonces costaría más de 100 mil pesos ¿Sin derecho a comer nada? Eso, sin derecho, exactamente, sin derecho a comerse nada, entonces ella está en una situación de que se le está inflamando los pies Entonces la atención la mantiene muy alta y eso nos tiene preocupados, porque, pero si Dios quiere pues vamos a ver si parece que nos van a colaborar Pues en eso estoy acá, a ver qué me dicen si me van a colaborar Para ustedes es muy importante que hoy los especialistas lleguen hasta Villahermosa Sí señor, estamos, sí señor, gracias a Dios, sí, eso es una gran bendición que nos dio Dios Y estoy con mucha fe que pues aunque me dijeron que ya los cupos estaban agotados Pero estoy con la ayuda de ustedes y de Dios de que sí me la van a atender hoy Y a mí pues también de ginecología porque ya pasan hasta dos meses de que uno dicen que no hay agenda Llama uno que no hay agenda y entonces a ver, sí, pues ya gracias a Dios hoy sí, para mí la cita sí Pero entonces la de mi mamá está, estamos así todavía, sí, de pronto me la van a atender o no O sea, que estaban mucho más lejos de donde esperaba usted para ser atendida Sí señor, sí, sí señor exactamente, sí Sí porque usted se imagina de aquí a Líbano de todas maneras, sí Y en la situación que ella está, ella camina un poquito y se siente muy fatigada O sea, entonces toca, y ella viene a una vereda lejana que llama Buenos Aires Se echa más o menos más de media horita Pero para mí el éxito porque da la dificultad que ella, uno alivia ella muy diferente Sí señor ¿Qué mensaje le da usted a los directivos del hospital de Líbano por haber traído aquí hoy a los especialistas? Que muchísimas gracias y gracias a Dios y con la ayuda de ellos Muchos necesitamos de verdad, aunque hay muchas personas que se quedaron sin poder estar en... O sea, ser atendidos porque pues tienen un cupito de que es cierto Somos muchas las personas que quisiéramos estar acá, la mayoría Pero gracias a Dios es una gran ayuda Le damos el agradecimiento a todos por colaborarnos también Más de un mes ¿A quién Villarmosa la atienden para ginecología o tiene que ir hasta Líbano? No, tengo que transportarme al Líbano ¿Cuánto le vale usted transportar a ese Líbano? Pues a mí pues los costos me valen 40 mil pesos porque tengo que transportarme con una niña que tengo con discapacidad Porque no tengo con quién dejarla ¿Qué significado tiene? Muy importante, sí, mucho ¿Te gustaría que estuviera más seguido de estas brigadas? Sí, unas brigadas y hasta con muchos más especialistas sería muy bueno ¿Como cuáles? De pronto un neuropediatra, que hay veces yo tengo que transportar a la niña que tengo con discapacidad hasta Ibagué Hay veces me queda difícil De pronto por la plata, que de pronto uno no tiene el recurso Sería lo más importante ¿Villarmosa no tiene en estos momentos especialistas? No ¿Médicos? Médicos general no más, especialistas no ¿Hasta qué grado atienden y ya después toca ir a otra parte? No, solo consultas externas, urgencias y no es más Especialistas cuando hacen estas brigadas ¿La habían hecho antes esta brigada? Sí ¿Hace cuánto? Pues ahorita no me acuerdo, así en SICO, pero eso fue hace días ya ¿Ya la atendieron? No señor, todavía no ¿Está pendiente? Estoy pendiente de la consulta ¿Ya ha ido al Líbano y conoce al especialista que la ha atendido? Doctor Osorio ¿Qué tal es? Muy buen ginecólogo Esta es la cuarta campaña que tenemos con los especialistas en trabajo articulado con la gobernación del Tolima, en las soluciones que transforman y con el Hospital Regional del Líbano La gente ha pedido más estas campañas, pero digámosle qué significa, qué es lo que tienen que hacer los dos hospitales y la gobernación misma para poder traerles estos especialistas, para que la gente entienda un poco el procedimiento Bueno, el trabajo que hemos realizado conjunto es de admirar y del liderazgo de todas las partes que incluyen, pues es un desplazamiento logístico, administrativo, de gestiones con las EPS para lograr que hoy los especialistas estén acá Entonces, de verdad, quisiéramos hacerla mucho más de corto tiempo, pero pues la verdad indica unos gastos y unas gestiones administrativas para poder tener aquí a los especialistas ¿Y la gente si aprovecha estas visitas o hay algunos que de pronto pierden la cita y no le dan la oportunidad a otras personas que realmente lo merecen? Villahermosa ha participado en todas las cuatro brigadas que hemos tenido con los especialistas La participación es muy buena y siempre hemos respondido a todos los especialistas y a las citas que tienen los pacientes programadas Sea de donde sea, así sea lejos, esté lloviendo, ¿la gente viene? Sí, así sea que la gente tenga que tener dos, tres horas de camino, cuatro horas, esté lloviendo, la carretera está en mal estado Siempre llegan y valoran pues esa cita que tienen con los especialistas Doctora, para el hospital se siente un orgullo de pronto de poder traerle estos especialistas que a veces es difícil el tema económico Transporte para poder ir ellos a conseguir una cita con ellos Sí, el hospitalismo del Perdomo se siente orgulloso de poder traer a todos sus usuarios estos especialistas Sabemos que las condiciones económicas de desplazamiento, la vía, ocasiona que sea muy difícil asistir a esas citas de especialistas Entonces nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado articulados para poder traer a nuestra comunidad los especialistas Doctora, pues estamos cumpliendo una, pero ya se tiene programado la quinta jornada Pues hemos hablado ya con la Secretaría de Salud, con el doctor Manuel que siempre nos colabora muchísimo Y la idea es poder en el transcurso de este año poder realizar otra jornada, la quinta jornada de especialistas Lo que hemos podido hablar con la gente también, pues señalan que quisieran que viera otro tipo de especialistas Sí, hoy contamos con la especialidad nueva de ortopedia, que era una de las especialidades que más nos solicitaba la gente Entonces logramos hoy traer ese especialista nuevo que en las anteriores no hemos traído Y entonces vamos a tratar de gestionar con el Hospital Regional del Líbano otra especialidad que también la gente necesite y requiera Doctora, a eso debe llegar la salud, de traerle lo que necesita la gente y no que la gente tenga que ir a buscar Claro que sí, nuestro nuevo modelo de salud que tenemos ahorita, que es el Nias Quiere que el especialista y el médico llegue a la población, llegue a su gente y que sea más fácil el acceso a los servicios de salud La ciudad de Sanажу ¡Gras, que es mejor! Agres Imagín